En la sección 3 de este libro, capítulos 22 a 24, Josué termina su misión. Ya hemos leído muchas cosas acerca de las dos tribus y media, Rubén, Gat y Manasés, aunque nada las separa del resto de las tribus excepto el río Jordán. Este capítulo está totalmente dedicado a estas dos tribus y media. En los versículos 1 al 9, leemos la despedida de Josué de la milicia de esas tribus del campamento de Israel, después de haber servido como tropas auxiliares durante todas las guerras de Canaán y su regreso a su propio país. En el versículo 10, leemos sobre el altar que las dos tribus y media construyeron a las márgenes del Jordán como señal de su comunión con la tierra de Israel. Los versículos 11 a 20 tratan de la ofensa que el resto de las tribus sintió en relación a ese altar y el mensaje que enviaron enseguida. A continuación, en los versículos 21 hasta el versículo 29, se presenta la justificación que las dos tribus y media presentaron para el altar. Finalmente, en el resto del capítulo vemos la satisfacción que la justificación presentada dio al resto de las tribus. Una cosa muy interesante que yo encontré al leer este capítulo es la siguiente. No había culpables. al contrario, las dos tribus y media fueron elogiadas. Las palabras de Finias dirigidas a las tribus de Rubén, Gat y Manasés fueron las siguientes. Ahora sabemos que el Señor está entre nosotros porque ustedes no se rebelaron contra Él. Ustedes salvaron al pueblo de Israel del castigo del Señor. Yo me quedé pensando en lo siguiente. Cuando se es hermano de verdad, el dolor y la vergüenza del hermano será nuestra también. Y el restablecimiento de la inocencia del que era sospechoso de culpa proporcionará sincera gratitud. Los que viven junto al Señor están listos y dispuestos a admitir su error y se interesan más por la verdad que por convencer a otros de que están correctos. Que el Señor te bendiga y también bendiga a tu familia.